Vienen los muertos, regresan los muertos, o sea, estamos hablando de que si los muertos, aquellos que ya han dejado este mundo, sean nuestros familiares, nuestros amigos, o bueno, personas conocidas, cualquier persona que ya ha dejado este mundo puede regresar y visitarnos, o no visitarnos, simplemente manifestarse en este mundo de los vivos, ¿eso es posible? Primero hay que aclarar que eso ya depende un poquito de la manera en que vemos el mundo, en que hemos aprendido a ver el mundo, si somos personas que tengamos muy presente todo lo que es la religión, si estamos muy condicionados por las ideas bíblicas, podemos decir que no, según la Biblia, el que una persona que ha muerto es definitivo que se vaya, no puede, bueno, no es que no pueda, es que tiene prohibido, si es que vamos a hablar de cosas bíblicas, está asentado bien claramente que está prohibido para los muertos venir a este plano, entre comillas, de los vivos, y se supone también que los vivos tienen prohibido, prohibidísimo interactuar con el mundo de los muertos, lo dice muy claro, incluso hay una condena muy fuerte a los que cometen esos actos como de espiritismo, de mediunidad, se dice claramente así con todas sus letras, que está prohibido y está condenado muy severamente por Dios, ese tipo de acciones, de actos de mediunidad y de contacto con el mundo de los muertos. Esto que acabo de decir es para los que creen mucho en la Biblia, o que son muy religiosos, yo tengo que aceptar que yo sí soy creyente, yo sí creo en Dios, pero tampoco soy una persona fanática, sin embargo creo que cuando hablamos de este tema, sí tiene mucho que ver la religión y Dios, tenemos la idea de eternidad, porque cuando decimos o creemos que una persona que ha ya trascendido, o ha dejado este mundo, y que después se manifiesta de nuevo aquí, entonces estamos creyendo en la eternidad, porque si una persona que ya ha muerto, para poder manifestarse aquí, quiere decir que tiene recuerdos, o sea, los recuerdos que en su momento estaban contenidos en el cerebro físico, han también logrado sobrevivir aún a la muerte física. Si se supone que los recuerdos o los pensamientos, la personalidad, estaban contenidos en ese envase físico, que es el cerebro, entonces si una persona que ya murió se manifiesta, entonces eso quiere decir que la conciencia sobrevive, y si la conciencia sobrevive, entonces somos eternos, y si somos eternos estamos creyendo en el más allá, y si estamos creyendo en el más allá, casi, no necesariamente, pero casi automáticamente estamos creyendo en Dios, y no solo en Dios, también en el diablo, en los ángeles, en el cielo, en el infierno, no necesariamente, pero casi, casi tendríamos que estar aceptando todas o varias de estas ideas, de estos conceptos que acabo de nombrar. Aquí en México tenemos esta tradición del día de muertos, Es una tradición, sí, muy bonita, pero desde luego no es mexicana, no es, o no es propiamente dicha mexicana. No es de origen azteca, no es de origen prehispánico, sí, claro que sí, los aztecas sí tenían alguna que otra cosilla, que ya mezclada con las ideas que nos llegaron vía España, ese día de muertos que nos llegó vía España, y que tal vez tenía, o pudiera dársele, o se le diera otro nombre, pero de cualquier manera nos llegó vía España, vía Europa, y después esas ideas aztecas se mezclaron con esta festividad o tradición, y después se fue conformando ya con esa mezcla, lo que ahora conocemos como el día de muertos en México. Y sí, claro, hay variantes, día de muertos, noche de muertos, y hay nombres diferentes para cada región de esta festividad o tradición, muy bonitas todas, por cierto. Y sí, en el día de muertos se acostumbra poner ofrenda y un altar, un altar, ofrenda para las personas que ya se han ido. O sea, las familias, las personas ponen una ofrenda con las cosas que más le gustaba, sobre todo de comida, lo que más le gustaba a su familiar o a su amigo, a quien sea que se le ponga esa ofrenda. Si le gustaba algún refresco en particular, se le procura poner ese refresco. Si le gustaban ciertos panes o cierto platillo, ciertas cosas, eso es lo que se le pone a esa persona, porque se supone que es algo así como el día que tiene licencia de parte de Dios para visitar este mundo de los vivos. O sea, no deja de ser bonito, interesante, romántico. Y bueno, romántico no en el sentido que a veces se le da. Romántico, pues, en el sentido de que es imaginativo, ¿verdad? Interesante, bonito el día de muertos, pero no es mexicano, o al menos no de origen. Y ahora sí, ya hay algo muy particular, muy especial, que es el día de muertos en México, pero no de origen prehispánico. Y yo, en lo personal, creo que la mayoría de las personas que ponen esos altares y esas ofrendas no es que realmente piensen que su familiar o su amigo va a venir a disfrutar de eso que le gustaba en vida. Simplemente es una tradición, una costumbre bonita, agradable, que da identidad a los mexicanos, pero realmente yo dudaría mucho que la gente piense que literalmente vienen los muertos. Yo no lo creo. Yo creo que una que otra personita por ahí, muy aislada, sí lo crea, pero en su mayoría, en su gran mayoría, no. Bueno, ahí estamos creyendo, tanto en el día de muertos como cuando pensamos o creemos que vino el muerto y se nos manifestó, se nos apareció, nos dijo algo, estamos creyendo en que se puede manifestar, pero de manera incorpórea. Sin embargo, y ya no hablando de tradiciones mexicanas, sino en este caso de cierto país que está muy relacionado en el tema, que es Haití. En Haití es, yo diría, que donde se gestó, se originó esta fiebre, la fiebre actual que hay de los zombies. Este asunto de los zombies que ha encantado a la gente, le gusta mucho a la gente y que ha tenido un auge enorme en los últimos años, a nivel mundial, en cualquier parte de todo el mundo, de todas las razas, todas las culturas han adoptado esa idea de los zombies y es precisamente, yo diría que es por Haití, las tradiciones haitianas y bueno, en general, de los países, al menos en América, esos países de gente negra que trajeron desde luego también los europeos, los trajeron y los hicieron asentarse a la fuerza en todo el continente, pero sobre todo hablando de estas islas, esta gente con su tradición negra, su tradición africana, religiosa, que a veces más que religión parece hechicería, brujería, sin embargo ellos insisten en que es religión, habría que irnos al diccionario para ver qué cosa es religión, dónde empieza la religión y dónde, o dónde termina la religión y dónde empieza la brujería, la hechicería, pero no nos metamos en ese problema, simplemente en esas tradiciones negras africanas es donde ahí en el país llamado Haití se supone o se cree que hay gente con ciertos conocimientos de magia, magia negra, magia negra en todos los sentidos, para poder traer a los cadáveres a la vida de nuevo, o sea, el asunto de los zombies no es totalmente un mito, sino que tienen una base real, en Haití los zombies es algo real, lo que hay que ver es si se corresponden con lo que presentan las películas, creo que ahí es donde ya no, ya no sucede esto, pero los zombies, el fenómeno zombie es real, entonces se supone que estos brujos traen o regresan a la vida a los cadáveres, sin embargo otras personas que pretenden ser más científicas quieren explicar esto mediante la idea de que estos brujos tienen un preparado, pues no sé si es un brebaje, serán polvos, que contienen ciertos venenos, el brujo escoge a quien quiere zombificar, busca la manera de darle en algún momento este brebaje, porque se supone que se lo da en alguna bebida, o no sé si se pueda de otra manera, tal vez incluso, pues sí puede haber otras maneras en que este compuesto es suministrado a la persona, entonces, como son venenos muy fuertes, pero dosificados, producen algo muy parecido a un coma, algo así como un estado de catalepsia, entonces la persona parece estar muerta y es tratada como tal, desde luego que no se le realiza una autopsia, pero se le vela, se le entierra posteriormente y se supone que el brujo que pretende zombificar a esta persona va en la noche, saca el cuerpo y como ya tiene dañado esta persona, ya tiene dañado el cerebro, ya está sin personalidad, entonces el brujo lo saca y pues lo convierte en su esclavo, en su sirviente, por lo que le reste de vida a ese cuerpo ya sin personalidad, esto se supone que es el verdadero fenómeno zombie, al menos es lo que pretenden algunos, pero como antes decía, hay quienes creen que que esta segunda explicación no es correcta y que efectivamente estos brujos, mediante ritos aparentemente diabólicos, levantan, reaniman a los cadáveres, si esto fuera cierto, pues estamos hablando de que los muertos regresan, pero ya físicamente, ya no de manera incorpórea, sino de manera física, será posible esto, será esta idea algo digno de ser tomada en serio, entonces, como decía, según las ideas cristianas, pues se supone que no se acepta, no se acepta que los muertos regresen y cuando decimos esto, obviamente, así, estamos, creo que todo el mundo entiende que hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo, que se supone que estaba muerto y regresó a la vida, creo que hay una gran, gran diferencia con la idea de que cualquier otra persona, una persona X, se manifieste desde el más allá, o sea, no estamos hablando de lo mismo, el mismo cristianismo, las iglesias, las sectas, lo que sea, todas están basadas en la figura de Cristo y Cristo se supone o se cree, los cristianos deben creer que resucitó de manera física, hay algunas confesiones que no aceptan la idea de la resurrección física, sino más bien creen que Cristo resucitó de manera espiritual, o sea, como un fantasma, pero no nos vamos a meter ahorita en esas broncas ni en esas discusiones, solo hacer la aclaración porque no falta el despistado que pretenda decir que los muertos si regresan, que porque Cristo resucitó, no, 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 creo que hay una gran diferencia entre la muerte y resurrección de Cristo a el tema que estamos hablando en esta ocasión y según la Biblia, según las enseñanzas bíblicas y sobre todo del Nuevo Testamento, se supone que hay una prohibición para los muertos de manifestarse, de regresar al mundo de los vivos y a los vivos de meterse en asuntos que ya respectan a los muertos, no debe haber comunicación según la Biblia, esto para quienes sean muy bíblicos y lo menciono porque creo definitivamente que hay una relación muy clara y muy estrecha entre estos temas, o sea, el tema de Dios, el tema de la eternidad, el tema de la supervivencia de la conciencia, el tema de la supervivencia del alma, el tema de la existencia del más allá con el asunto de que si los muertos vienen a visitar este mundo que ya han dejado sus cuerpos físicos, ¿tú qué crees, tú qué piensas que se puede, no se puede, se da esa situación o no de que los muertos vengan, visiten este mundo, ¿tú crees que sí o crees que no sucede? Te agradezco tu atención, yo soy Artemio Guevara y si quieres también te recuerdo que puedes encontrarme en mis redes sociales, en las principales redes sociales, simplemente así con mi nombre y puede ser también con mi nombre, Artemio Guevara y con las palabras dibujo artístico porque también hago mucho, muchas cosas o produzco mucho material con respecto a el dibujo artístico profesional, entonces puedes buscarme en estas redes y yo espero comentarios acerca de este tema, este y otros temas interesantes que tratamos aquí en el canal, muchas gracias y te saludo desde la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!